¡Hola! Mi nombre es Camila Velázquez, monitora del Centro Cultural de Puente Alto y esta es la clase número 13 del Taller de Ballet Clásico para Niñas y Niñas. El objetivo de este video es aprender saltos básicos del ballet a través de ejercicios de centro. Los saltos que vamos a aprender son los siguientes. Soté, échate soté, chat que mande a pies, asamblea y pas de chat. Al principio vamos a hacer un leve calentamiento de activación de pies para preparar nuestras articulaciones a los saltos básicos. Recordar que el salto es un ejercicio de alto impacto donde tenemos que calentar previamente. Luego vamos a aprender las características básicas de todos los saltos, cuáles son sus principios, cuáles son sus objetivos de cada uno y luego lo vamos a practicar con música. Vamos con el calentamiento. El calentamiento que vamos a hacer, vamos a comenzar frente a la barra en paralelo y vamos a hacer relevé y vamos a bajar uno intercalado y cada vez que cambio subo a relevé. Dos y la pierna de adelante se dobla y la otra se estira. Vamos a hacer ocho tiempos. Recordar que no se deben desarmar nuestros pies, no se deben abrir los talones. Siempre juntitos y las rodillas estiradas con nuestra colita hacia adentro y abdomen elevado. Vamos a mantener la postura. Hacemos ocho tiempos intercalando relevé y luego vamos a hacer ocho tiempos más sacando deditos. Saco deditos adelante, doblo la rodilla de adelante, la que estamos trabajando y la otra se estira. Cuando voy a cambiar, cambio en relevé. Cambio en relevé y doblo la de adelante. Ocho tiempos. Acá la idea es sacar nuestro empeine hacia adelante para poder trabajar nuestros dedos. Cambio de relevé y saco empeine. Cambio de relevé y saco empeine. En el relevé recordar no separar los talones. Segunda parte del ejercicio. Vamos a hacer uno, un elevé. Dos, saco empeine y aquí no separo los pies, junto los talones. Dos, tres, cuatro, subo cinco, seis, siete y bajo talones ocho. Repito de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, subo cinco, seis, espero siete y bajo talones en el ocho. Y vuelvo a comenzar. Elevé y uno, ocho tiempos, ocho tiempos con empeine. Y luego dos veces, elevé, bajo, espero dos tiempos, espero estirado tres tiempos y bajo en un tiempo. Se repite en dos veces y termina el ejercicio. Vamos con la música. Paralelo frente a la barra. Subo y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y subo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y subo, uno, dos, tres, cuatro, subo cinco, seis, pero siete, bajo ocho. Repito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, espero siete y bajo ocho. Todo de nuevo. Y subo, uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho. Y subo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. 5, 2, subo, 5, 6, 7, bajo, 8. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y quedé. Salto número 1, soté. Soté significa saltado. Este ejercicio y este salto es el más básico de todo donde es importante saber su ejecución. El soté parte de primera o puede ser en todas las otras direcciones, primera, segunda, tercera, cuarta, pero siempre comienza y termina en la misma posición. Esa es una de las características principales. El salto es, cuando nosotros lo vamos a ejecutar, cualquier salto, las características importantes son comenzar con demi-plié, salto, me elevo y caigo en demi-plié. ¿Qué pasa si nosotros no caemos en demi-plié y caemos estirado? Nuestro peso va a ir en todas nuestras rodillas y nuestras articulaciones de los pies con un alto impacto. Entonces tenemos que tener cuidado porque nos podemos lesionar. En cambio, si hacemos un demi-plié, el peso se va a distribuir en mis piernas levemente. Otra característica de los saltos es que al momento de caer, siempre tenemos que caer de dedos, metatarso y talón. Dedo, metatarso y talón. Dedo, metatarso y talón. ¿Qué pasa si caemos con todo el peso en la planta? Nos podemos lesionar las articulaciones y es muy peligroso. Por eso es importante la caída de nuestro salto, que tiene que ser leve y apenas se escucha el sonido. Esa es la regla número dos. Regla número uno, el demi-plié antes y al final de cada salto, número dos, caer dedo, metatarso y talón levemente para distribuir nuestro peso. Otra característica y que tenemos que tener cuidado es que los pies van como flecha hacia el suelo. En ningún momento se hace flex. En el ballet siempre tenemos que tener estirado nuestro peine y nuestras rodillitas. Siempre van mirando hacia el suelo. Esa es otra regla importante de los saltos. Tener cuidado que cuando yo hago demi-plié, no sacar la colita. Siempre tenemos que subir, saltar y caer al centro de nuestro cuerpo en demi-plié. Mientras más profundo el demi-plié, mucho mejor porque así voy a hacer que mi salto sea más alto. Porque esa es otra característica, que mi salto sea alto. También es importante no subir los hombros. Tengo que tener los hombros siempre abajo y preocuparme de la ejecución de mis piernas. Al momento de trabajar todas estas características, vamos a comenzar con el salto. Tener conciencia de nuestro cuerpo y cómo es la ejecución de cada uno. El soté, vamos a hacerlo en primera y en segunda posición. Manitos en la cintura y hacemos uno, dos, plié. Voy a saltar y voy a caer. Voy a estirar en dos y voy a esperar dos tiempos. Voy a volver a repetir el soté en primera. Voy a caer en plié, estiro 5, 6, espero 7 y abro a un Batman Tandiu a la segunda y voy a esperar. Voy a hacer en segunda posición. Uno, dos, salto 3, 4, 5, 6, espero 7, 8. Nuevamente, uno, dos, salto 3, caigo en 4, 5, 6, espero 7, 8. Tandiu, 8 y cierro para volver a comenzar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, espero 7, 8. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, abro 7 y bajo en 8. Trabajamos el Tandiu con la derecha. Y luego vamos a trabajar el Tandiu con la izquierda dos veces en segunda. Cerramos a primera y quedamos. Entonces, dos soté en primera y dos soté en segunda. Recordar la caída de mi salto. Al principio, cuando estamos aprendiendo, podemos saltar bajito. Pero la idea, y es importante, suspender el torso hacia arriba y estirar nuestros empeines. Y caer distribuyendo todo nuestro peso. La importancia del demi-plié. Vamos con el primer ejercicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repito. Abro. Segunda. Repito. Cierro. Cierro primera y vuelvo a comenzar. Espero. Cierro. Cinco, seis, abro izquierda. Segunda. Cinco, seis, siete, cierro ocho. Quedé. Segundo salto, hecha peso T. El hecha peso T significa escapado. Es un salto de dos piernas a dos. Se caracteriza porque voy a comenzar en una posición y luego mis piernas escapan a otra posición. En este caso va a ser lo siguiente. Estamos en primera posición. Vamos a hacer un salto. Uno, dos. Inmediatamente vamos a abrir a segunda posición. Mis piernas parten en primera y se van a abrir a segunda. Voy a saltar y caigo en segunda y estiro. De segunda vamos a pasar a tercera derecha. Uno, dos. Salto. Y tercera derecha y estiro. Y de tercera a primera para cerrar el ejercicio. Uno, dos. Primera. Y quedo. Entonces, hecha peso T significa saltando, escapando de la posición inicial a otra posición. De primera a segunda. De segunda a tercera. Y de tercera a primera. El ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a hacer uno, dos. Salto. Salto. Tres. A segunda. Cinco, seis. Espero siete, ocho. Uno, dos. Salto. Tres. Cierro a tercera. Cinco, seis. Siete, ocho. Repito. Uno, dos. Voy ahora a cerrar a primera. Tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Espero. Uno, dos. Tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Y comienzo nuevamente con las piernas izquierdas. Uno, dos. Salto. Tres. Cuatro. Segunda. Cinco, seis. Siete, ocho. Uno, dos. A tercera. Tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. De tercera. A primera. Caigo. Espero. Y para terminar vamos a hacer un port de bras. Primera. Segunda. Alongé. Y que dé. Vamos con la música. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis. Siete. Ocho. Tercera. Cinco, seis. Siete, ocho. Primera. Cinco, seis. Siete, ocho. Espero. Siete. Y el comienzo de nuevo. A segunda. Estiro. A tercera izquierda. Derechitas. A primera. Por de bras. A lo en ye. Y que dé. Siguiente salto. Chat queman de pies. El chat queman de pies significa cambio de piernas. Esto se refiere a que de tercera posición o quinta mis piernas van a cambiar hacia atrás. Se van a despegar y va a aterrizar la pierna que estaba delante va a aterrizar atrás en de río. Acá tenemos que tener cuidado a que los pies, al momento de saltar, doy en plie, hago plie, voy a estirar al saltar y va a ir para atrás inmediatamente. Esto va a pasar. La idea es que no se abra tanto, sino que sea poquito y aterrizo en de mi plie, que la pierna que estaba delante aterriza atrás. Eso significa chat queman de pies. El ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a comenzar con la pierna derecha de pan y vamos a hacer 1, 2, salto 3, cambio 4 atrás. Mi pierna derecha pasa atrás. 5, 6, espero 7, 8. La misma pierna que está atrás va a volver a pasar adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a trabajar la pierna izquierda. La pierna izquierda está atrás, va a pasar adelante y luego está adelante y va a pasar atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora está adelante y va a pasar atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y termina el ejercicio. Entonces recordamos chat queman de pies, cambio de pies de tercera o quinta posición, que está adelante y pasa hacia atrás. Recordar estirar los empeines. Comencemos con la música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La de atrás adelante. Izquierda. Paso adelante. Paso adelante. De adelante atrás. Siguiente. Siguiente salto, pas de chat. El pas de chat significa salto del gato. ¿Por qué salto del gato? Porque mis piernas van las dos flectadas en el aire y se cambian. Este ejercicio y este paso lo hemos practicado anteriormente como es la ejecución paso por paso. Esta vez lo vamos a aplicar en el salto. Comenzamos de tercera posición, tercera derecha o quinta. Vamos a hacer un demi-plie. Recordar que siempre es un demi-plie antes del salto. Y al finalizar un demi-plie. Subimos fase. Voy a cambiar. Y la pierna, la última pierna que va a seguir a mi pierna que está ya de apoyo, va a caer adelante. Este salto es de una pierna a dos piernas. Este salto también se caracteriza porque mis piernas van flectadas en el aire, pero mis dedos van estirados. Mis rodillas van dobladas y mis dedos estirados. Y la otra pierna persigue inmediatamente a la otra pierna. Es como que las piernas no pudieran estar separadas, entonces la otra primero se mueve una y la otra inmediatamente la quiere seguir y van a cerrar las dos en tercera o quinta. Acá cuidemos que el salto es hacia arriba. Yo me elevo, no me desplazo hacia los lados, sino que el movimiento, el salto en sí, es hacia el lado, pero yo voy hacia arriba. No es que yo quiera ir inmediatamente hacia el lado, porque ahí ya se me va a desarmar el ejercicio. Tengo que elevarme y si yo me elevo, inmediatamente me voy a desplazar hacia el lado. El ejercicio que vamos a hacer ahora, vamos a hacer cuatro pastechas. Uno hacia la derecha, cierra la izquierda adelante. Uno hacia la izquierda, cierra la derecha adelante. Repito nuevamente, repito, descanso ocho tiempos y vuelvo a comenzar, pero esta vez uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Cierro a primera posición y quete. Acá, que la colita no se vaya para atrás. Recordar, si no salto tan alto, no importa. La idea es la ejecución correcta del ejercicio. Vamos con música. Estiro Espero Derechitas Derechitas Preparo Y Izquierda Izquierda Cierro a primera y quedé Último salto Una característica de la pieza de la pierna de la pierna. ¿Cómo se puede hacer? Nos colocamos la pierna que vamos a trabajar atrás, en este caso la pierna derecha. vamos a hacer un demi-plié y vamos a sacar a 25 grados del suelo y inmediatamente vamos a elevarnos saltando vertical. Salto y caigo en demi-plié en tercera o quinta posición. La idea es que la pierna rechace suelo saltando hacia arriba y elevándome con los empeines estirados para caer en demi-plié. Es importante eso, no caer con el talón, sino que dedo, metatarso y talón. Entonces, estamos en tercera y el ejercicio va a ser el siguiente. Demi-plié, voy a levantar mi pierna, voy a elevarme, voy a caer en tercera o quinta, voy a estirar. Voy a sacar la otra pierna, la izquierda que está atrás, para trabajarla, voy a sacar, elevar a 25 grados, voy a saltar y van a juntarse en el aire para caer en demi-plié. Voy a hacerlo cuatro veces. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Es un paso que va avanzando cuando voy de van, pero también el asamblee puede ser derrier, o sea que la pierna de atrás, o sea, la de adelante, pasa atrás. En este caso, vamos a hacerlo solamente de van, hacia adelante, para aprender la ejecución de la asamblee. Acá, la idea es cuando yo saco el pie, no apoyarme en el pie, porque si no, no voy a poder salir del piso. Entonces, si yo saco, elevo inmediatamente, el peso está en el centro, salto, me elevo vertical. No arranco la pierna hacia el lado, ese es otro paso. Cuidar la colita y elevarnos hacia arriba. Vamos con música. Tercera, izquierda, adelante y derecha, atrás. Dos. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos. Cinco, seis, siete, ocho. Derecha. Izquierda. Retrocedo. Espero la música. Preparo. Tercera. La derecha para atrás. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Izquierda. Y quedo. Y dos. Para finalizar, vamos a recordar el primer y segundo post de braz junto con la reverencia, para no olvidarnos de estos ejercicios. Recordamos que el primer post de braz es de primera, miramos manito, quinta, abro, a segunda, alongé y bajo preparatoria. Miro, repito, quinta, abro, a segunda, alongé y bajo preparatoria. Ese sería el primer post de braz. Segundo post de braz. Primera, cuarta, miro mi bracito que está arriba, ahora cambio inmediatamente, voy a enverar y mirar el otro. A cuarta, se van a juntar a primera, voy a abrir a segunda, alongé y bajo preparatoria. Vamos a mirar al otro lado. Primero, primera, arriba, miro, bajo, abro, alongé y preparatoria. Ese sería el segundo post de braz. La reverencia, primera, miro, voy atrás, metatarso, sin colocar el pie chueco, faldita o manitos en la cintura, reverencia, flecto ambas piernas, miro arriba y bajo. Primera, miro, metatarso atrás, flecto ambas piernas, miro nuevamente a largo y bajo preparatoria. Recordar estos ejercicios para poder tenerlos en cuenta en una barra de clase. Hemos llegado al final del video y es necesario recordar las reglas fundamentales de los saltos. Los saltos son ejercicios de alto impacto, donde es importante calentar previamente nuestras articulaciones de los pies. La importancia de los saltos cuando voy a saltar, siempre tenemos que tener en cuenta que tengo que hacer un demi-plie antes de saltar, salto, y al momento de caer, demi-plie lento y leve. ¿Qué pasa si yo caigo sin demi-plie, caigo recto al suelo? Todo el peso va a ir en mis articulaciones de los piecitos y nos podemos lesionar junto con las rodillas. Por eso es importante el demi-plie profundo. También cuidar la colita, cola adentro y elevar el torso hacia arriba. No subir los hombros al momento de saltar, siempre hombros abajo. Y otra cosa importante, caer suave como una pluma. Dedos, metatarso y talón y luego demi-plie. Dedo, metatarso, talón y demi-plie. Eso es importante. Dedo, metatarso, talón y demi-plie. Demi-plie al principio y demi-plie al final de cada salto. Es importante todos estos tips que les acabo de dar, porque si no, nos podemos lesionar. También los saltos siempre son hacia arriba, altos. Pero cuando lo estamos aprendiendo recién, pueden ser bajitos, pero bien ejecutados. Recordar entonces, les dejo el video número 6, donde aplicamos la ejecución de alguno de estos saltos, paso por paso. Y en este video número 13, lo aplicamos con el salto y como debe ser, correctamente. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Gracias.